Hey guys, how are you? Es importante que ustedes las aprendan. Practiquen conmigo las frases para que puedan decirlas bien la próxima vez que las necesiten. Vamos a comenzar. Do the laundry. Lava la ropa. Do the laundry. Do. The. Laundry. Do the laundry. Hang the clothes. Tiende la ropa. Hang the clothes. Hang. The. Clothes. Hang the clothes. Do the dishes. Do the dishes. Lava los trastes. Do the dishes. Do. 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 The. Do. 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 Plancha la ropa Cepíllate los dientes Brush the teeth Brush the teeth Drive to work Manejar al trabajo Drive to work Drive to work Drive to work Get home Llegar a casa Get home Get Home Get home Take a bath Toma un baño Take a bath Take A Bath Take a bath Brush your hair Cepíllate el cabello Brush your hair Brush Brush your hair Brush your hair Comb your hair Peínate el cabello Comb your hair Comb Comb Your Your Hair Comb your hair Take out the trash Saca la basura Take out the trash Take Take out The Trash Take out the trash Feed the dog Alimenta al perro Feed the dog Feed the dog Feed the dog Feed the dog Mop the floor Trapea el piso Mop the floor Mop De Floor Mop the floor Paint the house Pinta la casa Paint the house Paint De House Paint the house Great job Han hecho un gran trabajo amigos Gracias por ver esta clase hasta el final Por practicar Y recuerden estar anotando las frases nuevas que desconocían Espero verlos la próxima clase Que tengan un buen fin de semana Take care Acu Que Show Gracias.